Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más feliz Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre hace el fin Mi corazón es algo por tu amor Y toquen que eso es muy normal Hago sufrido, estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si dejas suerte Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones Vagabundas que se dejan Alcanzar, no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredo por las noches Entre historias que nunca tienen vida Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal Te quiero a ti Mi corazón es allá de dolor Como evita que se fractura en mí A tu asombrado estás dando el amor Y dolor, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones, las dudas que se dejan alcanzar No verás que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional, incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te entrenas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te verás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Y tú te vas jugando a enamorar 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 Y tú te vas jugando a enamorar